Y esta base saldrá tan buena como dicen, es el que verla. Mis mujeres, que rico que están aquí conmigo el día de hoy. El día de hoy, oh my god, digo el día de hoy muchas veces, ¿verdad? Como que, dale, ni amo, comenzar de nuevo. Hoy le tenemos una reseña de esta base, que es la de Nick. Esta base es la vieja de Nick, hay una nueva que sacaron ellos, que estoy muy interesada en comprarlo, pero lo voy a comprar muy pronto. Y esta base de Nick, ustedes me han pedido, chicas, que la trate y a ver cómo me va. So, ordené dos bases, el número, o el tono, número 15.5 y el tono 17, que se llama Capuchy. Esta base, que es sumamente pequeña, viéndola bien, comparada con las otras bases que tengo, solamente es 0.43 onza, normalmente es una onza las bases. Y esto me costó 13 dólares, siento como que es demasiado para tan pequeña cantidad. Pero todo el mundo dice que es muy buena. Vamos a tratarla, vamos a ver si realmente vale la pena. Y si realmente es tan buena, como dicen. So, yo compré dos tonos de base, porque siento que este es muy oscuro para mí, y este es muy claro. So, vamos a ver cuál de las dos es mi tono de piel, que es lo que ustedes quieren saber. El tono que tengo aquí es la tono cinnamon, que es el 15.5, y el otro es el capuchino, que es el tono 17. Siento que si había un tono en el medio de todo, era mi tono perfecto. So, no lo hay. Hay que hacerlo, trabajar estos tonos. Antes de irme, mis mujeres, una de ustedes me comentó que le encanta mi video, y gracias, chicas, pero yo hablo muy rápido, y a veces me como unas cuantas sílabas. Y quiero pedir disculpas, voy a tratar de hablar más, más despacio, que para mí es un dilema horrible. Porque ustedes saben, los dominicanos hablamos muy rápido, y no comemos todas las palabras que hay. La mayoría de dominicanos, hay muchos dominicanos que hablan muy bien, y muy despacio, pero yo, esta buena dominicana, habla bien rápido. So, voy a tratar de hablar más despacio, para que no hacerlo tan, wow. Ya saben. So, chicas, vamos a comenzar con lo que es la base, que es importantísima, ¿verdad? So, el día de hoy, demasiado so, el día de hoy voy a usar este producto que me llegó en la cajita de Bossy Chon, y esto es una pre-base, que da brillo. Vamos a ver cuál estado base es mi tono. Creo que me va a convenir usar esta, la 15.5, pero voy a tratar la 17. Lo voy a colocar aquí, con mis dedos, a ver qué oscuro, eh. Lo primero que voy a decir, chicas, esta es más oscuro de mi tono de piel, pero esta base se siente bien grasosa, desde ahora le digo. Desde que me lo coloqué en el rostro, siento la grasa. Esta es la 17 y esta es la 15.5. La 15.5 está mucho más clara. La 17, como que está un poquito oscura. Lo malo de esto es que cuando se seca, cambia de color y se extiende a oxidar o a hacerse más oscura. Yo sé que esta base se va a hacer más oscura cuando se seque, y esta base se está cambiando, lo estoy viendo aquí en lo que es el espejo. En la cámara la tira más amarilla por las luces, pero aquí en el espejo siento como que va a ser mi color de piel, y creo que voy a usar esta la 15.5. Si hubiera una 16, fuera la mejor base. Como dije, voy a usar esta, la 15.5. Y es un drop, es un drop. Estilo integral, vamos. Voy a usar esta brochita, que ustedes saben cuánto me ha encantado esta brochita de Sigma, que me ha fascinado esta brocha de Sigma, está buenísima. Pueden ver, la base se mira un poquito más clara, mi tono de piel, ¿por qué más clara? Me voy a colocar esta base, la 17, un poquito de esa base, solamente para curecerla más. Le dije en el principio que tenía como una dudita, sentía que iba a tener que usar las dos bases, y como siempre pasa, tengo que comprar dos bases para mezclarla y dar mi color de piel. Las dos bases juntas se miran muy lindas, tengo que dejarles saber que esta no es una base de cubrimiento completo, el cubrimiento de esta base es como más mediano, pero ustedes pueden ponerle varias capas y hacerlo un cubrimiento completo. Mujeres, voy a terminar mi rostro fuera de cámara, así que regresamos y vamos a seguir hablando sobre todo esto y con maquillaje completado. Bueno chicas, ya terminé el tema de maquillaje fuera de cámara, usé la paleta de Sigma, voy a dejar toda la información abajito de los productos que usé, lo labial que usé, cómo me terminé el maquillaje, todo lo voy a dejar abajito para que sepa cuál fueron los productos que usé en este maquillaje. Vamos a hablar de la base, que es lo más importante, es lo que venimos a hablar sobre esta base. Primeramente, esta base, el cubrimiento en mi persona, o en mi opinión personal, es cubrimiento mediano, no cubrimiento completo, tienen que ponerse varias capas para llegar al cubrimiento que ustedes quieren. Lo que tengo que mencionar chicas, es la tonalidad, si ustedes se dieron cuenta, tuve que usar dos bases en una. Si hubiese comprado solamente la número 15.5, me hubiese salido el tono, hubiese sido más claro que mi tono de piel, o el tono 17, hubiese sido más oscuro. Lo importante fue que compré dos, es el único malo que no me gusta de la base, que las tonalidades o los tonos, pero siento como que brincan de un número a otro, como el número .15, si hubiesen sido el 16, y he sido perfecto para mi tono de piel. El 16 hubiese sido perfecto para mí. Disculpen que hablé un poquito rápido ahí. El 17 es muy oscuro, si se dieron cuenta, fue bastante oscuro para mi tono de piel. Esta base siento que le cae mucho mejor a la mujer de piel seca, porque tiene aceititos, o te va a ayudar a hidratar tu piel. Nosotras mujeres de piel grasosa, siento que deberíamos estar un poquito retiradas de la base, porque tienen más aceite que mis bases regulares. Si ustedes quieren saber mi opinión de otra base, déjenme saber abajito para hacer el review de la base que ustedes quieran. ¿Qué te saben, chicas? ¿Cuántas son las que mandan en este canal? Acuérdense, si eres nuevo, no te olvides de suscribirte, darle al botoncito que te suscríbete, y ustedes, mi mujer preciosa, la quiero mucho. No olviden darle a la campanita de notificación, para que sepan cuando yo hago un nuevo video. ¿Saben, chicas preciosas? Eso es todo por hoy. Esa es mi opinión, o mis opiniones, de la base de NYC, que yo pienso de la base. Mujer de preciosa, la quiero mucho, y la veo para la próxima. Bye, bye.